Bien, hola a todos. Vamos a resolver un problema que corresponde al tema de propiedades correlativas, a la disminución del punto de congelación. Dice lo siguiente, ¿cuántos litros de etilenglicol tienes que ponerle a un radiador de 6 litros de capacidad si la temperatura más fría que alcanza en la región es de 5 grados bajo cero? La densidad de etilenglicol es de 1.11. Entonces tenemos etilenglicol, que es una molécula de 62 gramos por mol, esta es la fórmula de etilenglicol, C2H6O, aquí está. La temperatura de congelación del disolvente, que es 0 grados centígrados, que en este caso es agua. La temperatura de la solución, que es menos 5, y la constante del agua, 1.86, constante de congelación del agua, que está constante del disolvente. Entonces recordemos que la disminución del punto de congelación es la temperatura de congelación del disolvente puro menos el de la disolución. Si hacemos los cálculos, eso nos va a dar 0 menos menos 5, eso nos da 5. Bien, por otra parte, la temperatura, la disminución del punto de congelación es Kc por M, por la molalidad. Despejamos la molalidad de aquí, para obtener la disminución del punto de congelación entre la Kc. Sustituimos 5 entre 1.86, este 5 que ya lo hemos obtenido de esta manera, y la constante del agua que lo realizamos de tablas, nos da 2.68 moles por kilogramo. Pero en este caso nos dan 6 litros de capacidad, esos 6 litros son de la disolución. Entonces, debemos plantear una relación, es decir, una relación de la masa de etilenglicol por masa total. Entonces, tengo 1 kilogramo de agua, y tenemos 2.68 moles de etilenglicol. Vamos a calcular la masa de etilenglicol, como el número de moles por el peso molecular. Y entonces, la masa va a ser, el número de moles, 2.68, por el peso molecular, que son 62 gramos por mol. Los moles y moles se eliminan, de tal manera que la masa de etilenglicol nos va a dar 0.166 gramos. Si lo dividimos entre 1.000, esto nos va a dar una masa de 0.166 kilogramos. Bien, esa sería la masa de etilenglicol, si yo le sumo la masa de agua para obtener la masa total, es decir, la masa total, va a ser la masa de etilenglicol más la masa de agua. Y eso nos va a dar 0.166.16 más 1 kilogramo. Entonces, la masa total, la masa total va a ser 1.166.16 kilogramos. Entonces, ¿cuál es la relación que se tiene? Se tiene que la masa de etilenglicol por cada masa total, ¿no? Esa es la relación. Esta es la masa de etilenglicol, T2H6O, y esta es la masa total, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos una relación aquí para obtener el volumen de etilenglicol? Pues si tenemos 6 litros, ¿sí? Entonces, serían 6 kilogramos, ¿sí? 6 kilogramos. Planteamos una reglita de 3 aquí para obtener X, ¿sí? De tal manera que X va a ser igual a 6 kilogramos por 0.166.16 kilogramos de etilenglicol entre 1.166 kilogramos totales. Este por este entre 1.16. Eliminamos, ¿sí? Y eso nos va a dar igual a 0.8549. A ver aquí. Entonces, eso va a ser 0.8549 kilogramos. ¿Sí? Por otra parte, tenemos la densidad. ¿Sí? Tenemos que la densidad es la masa entre volumen. Despejamos de aquí el volumen porque es lo que nos pide. Está dividiéndolo, pasa multiplicando. Y de aquí despejamos el volumen. Masa entre densidad. ¿Sí? Voy a borrar acá. De tal manera que la masa, ¿sí? 0.8549 kilogramos. Y voy a poner la densidad, pero como 1.11 kilogramos por litro. ¿Sí? Porque en esta densidad también se puede escribir como 1.11 kilogramos por litro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dividen arriba entre 1.000 y abajo entre 1.000. Se eliminan los factores. ¿Sí? Entonces, estos son equivalentes, ¿no? Son los mismos. Entonces, kilogramos y kilogramos se eliminan. De tal manera que el volumen de etilimblicol me va a dar aproximadamente 0.77 litros, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces, si se fijan aquí, la pista para resolver el problema fue en establecer la relación entre la masa de etilimblicol, C2H6O, y la masa total. ¿Sí? ¿Por qué la masa total? Porque estos 6 litros son de la disolución. ¿Sí? Son los litros totales. ¿Sí? Entonces, yo debería obtener la masa de etilimblicol para posteriormente, usando la densidad, obtener el volumen de etilimblicol. ¿Sí? Aquí fue, digamos que esto, esta relación fue el punto crucial para poder resolver el problema. ¿Sí? Es decir, la pista estaba aquí. ¿Sí? Bueno, esto fue todo, ¿sí? Del problema de propiedades colegativas, de disminución del punto de congelación. No olviden suscribirse, hacer comentarios y activar la campanita para estar al tanto de cuando estoy subiendo videos. ¿Sí? Si ocupan algún video, necesitan un video, ¿sí? Favor de comentarlo. ¿Sí? Y muchas gracias. No olviden seguir